En el rancho del Palmito, nació don Doño García Un diecisiete de enero, el sesenta y seis corría Luego de morir su madre, él y su hermano sufría Cuando te crias por las calles, la perra hambre siempre es brava Con valor y con agallas, Doño tuvo que enfrentarla Es el de peques testigo, la banqueta de azúcar El hombre aprendió a vivir, sin estudio y sin riqueza Por mucho esfuerzo y trabajo, él dominó la pobreza En la escuela de la vida, se aprendió a usar la cabeza Pensó en formar su familia, y que se roba la novia Pero el padre de Juanita, no les aprobó la boda Al fin los ha perdonado, y ya cambiaron las cosas Le gustan buenos corridos, pa' alegrar el corazón Traficantes michoacanos, y que ando haciendo el viejón Tóquenme un puño de tierra, mi favorita canción Michoacano cien por ciento, también un buen ladrillero Sus hijos y su mujer, han sido su grande anhelo Un ejemplo de la vida, Doño García el tabiquero